Ya. Buenos días, mi nombre es Cristina Caballero. Estamos muy contentos de que se haya abierto la escuela porque yo vivo aquí en la comunidad de Montebella y anteriormente tenía que llevar a mi niña a otras escuelas que me quedaban lejos y ahora pues estoy aquí cerquita y me da mucho gusto que la hayan abierto.